Tiquilla, voy camino a Rancagua y no se imaginan con quién va. Oye, Joaquín. ¿Cómo entraron en la camioneta? Intruso, siempre puede hacer todo. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy, pero muy contento de estar acá. Estamos camino hacia Rancagua. Me agarraron durmiendo. Bueno, nada, estoy muy contento. No sé, no sé qué vamos a hacer. Espero que salga un show de alta y tacto, como lo que tenemos preparado siempre con la productora ahí de mi amigo. Muy bien, Joaquín. ¿Y qué sorpresa vamos a tener esta noche? Voy a adelantar un poquito, ¿no? Hay muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas, como siempre, juegos inéditos que hay en la disco. Llevamos ideas revolucionarias, un show único e irrepetible, imitaciones y regalos. Regalos como nunca antes han visto en su vida. Oye, Joaquín, queríamos saber, ¿cómo nace esta idea de venirse a Chile y participar en el reality? Todo nació gracias a Leandro Pena. Fuerte ese aplauso. Ahí está. No, no, no. Sucedió porque Leandro habló con el dueño, digamos, del reality, del mega, el que organiza el reality. Y le dijo, hay un pibe en Buenos Aires que es muy, pero muy gracioso. Ese eras tú. Ese era yo, besame. Plane de quedarse en Chile para rato. Exactamente, gracias a La Pantera, ¿no? La Pantera, ¿qué es La Pantera? La Pantera es Camila. Ah, La Camila, ya. Sí, por ella también me quedo acá. De hecho, es un sostén muy importante. Me abrió las puertas de su casa, de su corazón. Y bueno, estoy muy contento de estar con ella también. Oye, y hablando de La Negra, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te cautivo? Y tú dijiste, esta es La Mujer. Lo vengo diciendo hace rato, el potorro de Camila Recabarren es una cosa... Yo, la primera vez que lo veo, eclipsó el sol y se generó como una especie de sombra en mi rostro. Veo un contorno voluminoso, espectacular. ¿Y cómo se siente ser como uno de los más queridos del reality? Insólito. Insólito el cariño de la gente. De hecho, ayer fuimos con Cami a hacer un evento. Y la gente, bueno, se vuelve loca. Estamos acá con la joven periodista número uno de Intrusos. ¡Ah, Huacá! ¡Ah, Huacá! Oye, escúchame, estamos muy nerviosos, ¿no? Estoy la guatita, estamos... No, no, estamos contentos, estamos contentos. Y la verdad que esperamos que salga un show espectacular. Oye, la música se escucha buena. ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Los gritos de las chicas también se escuchan bien. Y los gritos de los chicos también sorprenden. ¿Dónde está Camila? ¿Dónde estará la Camila? Y entonces vamos a ver todo lo que pasa ahora arriba del escenario. Con Joaquín. Con Joaquín. Con Joaquín. Chiquillas, pueden ver la expectación total que hay en este momento. Miren ahí a las chicas. ¡Los pibes! ¡Los pibes! Aprovechen el party hour, que hay ahora que el momento de lo dicho va a ser un party hour para todos. Chiquilla, siendo exactamente las 4 y 30 de la mañana... 4 y 31, te corrijo. Ah, perdón, 4 y 31. Nos vamos directo a Santiago ahora porque estuvo bueno el show, ¿no? Estuvo increíble. Llegamos a las más o menos a las 2, 2 y media al show. Y ahora lo que sucedió es que estuvimos haciendo un show largo. ¿Es que todo un show? No, porque son las 4 y 31 y recién ahora nos queda una hora de viaje. La cual la vamos a disfrutar durmiendo. Así que ahora nos vamos a hacer tú, chiquilla. Un besito, Joaquín, a todas las chicas del público. Y ahora nosotros nos vamos a hacer, chico. Chau. Chau, chau. ¡Excelente trabajo con este Diana! ¡Ahora de la madrugada! Tony, ¿qué te parece el evento de tu competencia? No, no es competencia, es una competencia. Cada uno hace su show. Yo no sé. Joaquín es buena onda. Yo creo que la gente también lo va a ver porque es divertido, hace reír. Entonces, ha sido listo en no hacerlo mucho baile, digamos así, y en hacerlo más como humor. Porque él es muy... él puede hablar 3 horas y te hace... con el de la risa. En el reality eso les generaba la misma buena onda, así como uno lo ve. O sea, es así siempre, digamos, porque uno lo ve como livianito, como divertido. Es buena onda, pero estar las 24 horas a veces se va a hacer pesado. También estar ahí las 24 horas así, a veces descansa también. Desenchúfate un ratito. Sí. Es simpático. Es simpático. Es simpatía en la que le ha labrado, digamos, muy buenos dividendos, mi querido Osvaldo, en la tele, ¿no? Hablábamos alguna vez y le contábamos que tenía muy buenos acercamientos, sobre todo con él, más que con ningún otro, por parte de la Escuela Talento de Mega para poder incorporarlo en sus filas como parte de los elencos de las próximas 3 series. Ah, ¿me está hablando a mí? Es que yo soy Steve. Sí, bueno. ¡No me contigo! Sí, sí, bueno. ¿Por qué volviste rápido? Volví rápido, que bueno, yo viajo rápido. Y eso no oye en el techo, es que alguien entre rápido. Joaquín es una de las personas más cercanas, probablemente, y lo habíamos comentado muchas veces acá, el que más ganó en el reality. Es el tipo más cercano, el más chistoso, el que visiblemente, solamente con ver sus tonteras y sus locuras, es el más talentoso también. Sin desmerecer obviamente a Tony Spina, que está acá, obviamente. Creo que te equivocas, ¿ah? Es como el más talentoso en el cuanto que él toca guitarra, él es cantante, él es actor... ¿Estás diciendo que Tony no tiene talento? No, 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 estoy diciendo que no tenga talento. ¿Eso quisiste decir? No, estoy diciendo que sea el más integral. Y está ganando más Tony hoy día, porque tiene una vitrina todos los días a través de intrusos, opinando, entregando su punto de vista. ¡Un aplauso para intrusos y un aplauso para todos! ¡Tanada, oye, oye! Además, mucha gente está muy rato escribiéndolo en nuestras cuentas de Instagram o de Twitter, preguntando por los eventos de Tony para llevarlo a reacciones, ¿no? Entonces, que te escriban DM a través de tu cuenta. Sí, buenísimo. No, pero la verdad que lo que es verdad que él canta, toca la guitarra, es actor, entonces él ya venía como... Sí, pues, tiene una experiencia. La historia que yo veo en este cabrón, que él como que tiene ganas y sed de hacer algo arriba de un escenario. Entonces, hace cualquier cosa, está todo el rato pintando el mono cuando alguien es muy histriónico y tiene mucha como energía para entregar. Está todo el rato pintando el mono. ¿Y sale bien, o no, Ale? ¿A ti te agradaría ir a un show así en una discoteca con tus amigas? A mí me cae bien él, la verdad. No soy muy de discoteca a esta altura de la vida, porque cuando éramos más jovencitas no íbamos a las discotecas. Sí, Ale. Es que topamos. Y ayer... Ya, pero la verdad, o sea, él me cae bien. Yo creo que él podría ser un tremendo animador, fíjate. Yo creo que más que actor, más que cantante, porque todo como que lo hace para divertirse. Entonces, creo que él sirve para hacer que la gente se divierta, ¿cachai? Y ahí que gaste su energía, así que llegue a la casa más tranquilito, para que la camisa dure con ella. Como los niños, como los niños. Claro, como tener un cabrón chico todo el rato aquí. Pero ojo, que de repente los actores más como cómicos son los que más papeles dramáticos mejores hacen. Mejor encarnan, ¿no? Exactamente. Pueden hacer Katy y Bajardo. ¿Y cómo hace papeles dramáticos? Ya, él ha hecho papeles dramáticos. De hecho, en Argentina tuvo un papel dramático en una serie y él lo comentaba el otro día en el Mucho Gusto. Dijo que van muy bien avanzadas las conversaciones justamente con el área dramática de Muga. Viste, viste, que yo sabía. Lo contamos acá en Intruso, él lo reconoció la semana pasada recién y él justamente comentaba Cata o Ale, no me acuerdo que decía, este tema de que él servía mucho para entretener. Claro, le gusta. Pero él lo que quiere es demostrar que es un actor y demostrar que puede hacer un papel dramático y le gustaría mucho, si es que se concretan estas conversaciones, hacer un personaje de carácter, no sé si está bien dicho. ¿De carácter? No ser solamente un personaje dramático, no ser como el chistosito, el jovencito de la película, sino que quieren un poco más allá, rol que ya experimentó, solo en una ocasión sí en Argentina. Tengo una pregunta para Tony, luego lo de la palabra Roberto. Tony, ¿es así Joaquín naturalmente o era que prendía la cámara, venía la cámara al lugar del reality y él como que sobreactuaba? Cuando están las cámaras un poco se sobreactúa, pero la verdad es que siempre es muy hiperactivo, eso también es verdad. Pero yo quiero decir que Joaquín también siempre ha tenido como, él ha venido a Chile, el reality ha sido con su tarjeta de visita, porque él quería ser actor, él quería hacer algo más, digamos, entonces el reality ha sido como para mostrarse aquí en Chile. Roberto quería la palabra, te la doy. O sea, yo tengo dos dudas, la primera, no sé si están de acuerdo, yo como que lo relaciono mucho con el personaje que hacía Fernando Gómez casado con hijos, como Nachito Larraín, como muy parecido como en las tonteras que hace, y lo otro me encantaría si Camila nos está viendo que nos quité, cuando hacen el amor, él también es tan hiperquinético. Ya, pero eso es lo que pasa. Pero Roberto, ¿por qué llevas en las cosas? Roberto, no quiero saberlo. Es que me lo imagino como, y como haciendo... ¡Ah, ya, Roberto! Quiero que te lo cuente en eso, que yo sé que es un intimidad, pero que la mujer también te va a interés. Coincido totalmente, coincido totalmente con esto. Y Roberto debe ser distinto en esas menesteres, yo creo que no soy igual. Dependiendo el estado de ánimo, hay veces que no el cáncer iba al chiste. Yo también creo que... Hay que ser esto. ¿A Paquín le debe pasar lo mismo, po? Hay que ser en esto, hay días y días. Exactamente. Llega cansada, arrancada, probablemente son días quizás más bajos. Pero con respecto a lo que decía Roberto... Nancy, disculpa que te interrumpa, pero tengo aquí rápidamente la encuesta a Flash que me están mandando del Switch. Sí, porque mira, vamos a preguntarle a nuestras cabras en la casa que están llegando a ver intrusos. ¡Un aplauso para el público! Dice así, en cuentas Flash en vacaciones, intrusos. ¿Te gustaría que Méndez Joaquín, o Joaquín de Joamila, actúe en una teleserie de Mega? La opción uno es obvio, la opción dos es no. Queremos leerte, queremos que hagas trending topic mundial. A intrusos el día de hoy, ¿cuándo Jennifer Warner? A la vuelta del corte. Cortita. ¡No se cambien, por favor! ¡Si se cambian, nos van a echar a todo! Siento mil cosas por tu... ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ya volvemos! El super mino Joaquín Méndez, que nos permitió acompañarlo a nuestra periodista Diana, que entre paréntesis, no ha vuelto a trabajar desde el sábado en la noche. Estuvimos con Joaquín y te presentamos en la encuesta Flash. La siguiente pregunta a ustedes cabras en la casa dice ¿Te gustaría que Méndez Joaquín actúe en una teleserie de Mega? Cabros, el resultado es impactante. De 345 votos escrutados durante los comerciales, el 77% dice que obvio, que sí le gustaría ver a Joaquín en una teleserie de Mega. ¡Una Flash! Bueno, al parecer entonces este mismo encuesta Flash la habían realizado los caperuzos de Mega, mi querida voz en off. Porque ya hace más de dos meses que nosotros venimos diciendo esto de que había intereses, que Moira Miller, la directora del área de talento, digamos, de Mega, habría fijado sus ojos justamente en él para poder sacarle ese provecho a mi querida Leita. Y que él cumpla a lo mejor un sueño cuando él viaja a Chile, como decía Toni, a participar de este reality show, a tomarlo como una carta de presentación. A lo mejor él nunca imaginó que iba a conseguir tanta popularidad también de la mano de nuestra Camila Rejabarre. Bueno, es probable, yo creo que su personaje no habría sido el mismo si no hubiese sido por Camila. Hay que reconocerlo también, porque su romance con Camila genera interés en la gente y todo, y que él pueda desarrollar un lado romántico también. Y no solo ser como, por decirlo así como el bufón, ¿no? De la casa, digamos. Que era lo que al principio se estaba perfilando. Ahora, también es guapo y tiene buen físico, digamos, y eso hace que también llame la atención. A mí me da la impresión que fuera sencillo, a mí me da esa impresión al menos, yo no sé si es realmente así, pero da esa impresión que fuera un tipo muy buena onda. No, sí, sí, es sencillo, sí, es sencillo, sí. Oye, está la Angelita con nosotros en el Twitter, no le ve la Catita, Catita, ¿qué es lo que está escribiendo la Angelita? A Angelita dice lo siguiente, sí, es que es muy buen actor y extremadamente simpático. Muy hermosos y estupendo hombre, me encanta. A mí también, yo tengo una pregunta para Tony. Sí. ¿Algunas estuvieron, alcanzaron a tener algún tipo de rivalidad? ¿Ustedes por lo de Flavia? Espina o Tony Stark. Mira, al principio, al principio, él como que estaba molesto con lo de Flavia. Él quería celo. Pero yo creo que también ahí fue un poco sobreactuado. ¿Por qué? Porque ya como que no estaban juntos, ya le daba como lo mismo, digamos. No tenían mucha onda todavía. Sí, por eso. Estaba mediativa. Mira, yo te digo una cosa, yo creo que Joaquín sí que es buen actor, pero hay que ver con un papel, porque es bueno improvisando, entonces hay que ver con un guión cómo se maneja también, porque es diferente la cosa. Yo creo que el que improvisa tiene más talento, es lo más difícil. Sí, pero hay mucha gente que después le cuesta con guión, hay gente que le cuesta. Puede ser que le fuese memorizar, a lo mejor que le falta el orden, que no sea sistemático ni metódico, pero yo creo que él puede desarrollarlo también, eso, Nati. ¿Sabes lo que yo siento? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Roberto, tiene mucho sentido el humor y se parece a Fernando Godoy, es como la versión del otro lado de la cotillera, pero de Fernando Godoy. Obviamente no físicamente, pero sí en cuanto al talento, o sea, el sentido del humor, como que algo me recuerda a él. Y además hoy día en las teleseries, por ejemplo en las de las 7, 8, el condimento principal es el humor, entonces está pintado para eso. Además, en NBC hemos dicho, te doy la palabra al tiro, Osvaldo, después de Guavito, hemos dicho que queremos renovación en el ambiente, Guavito, queremos caras nuevas y queremos ver actores diferentes. Y funcionaría sin duda. Un tema no menor, él está súper dispuesto además a jugar con el tema del look. Joaquín cambia mucho con el pelo corto y se ve mayor. Y él no se ha cortado el pelo, y también lo dijo él públicamente, porque en Mega le pidieron que continuara con este pelo así. Me imagino, Tony, a lo mejor tenía que tiene que ver con perpetuar un poquito más tiempo este personaje. Por ende, me imagino que Mega ya tiene casi decidido, tal vez no para qué papel o para qué lugar, ponerlo en el inconsciente colectivo aún más fuerte de la gente y después le pueden hacer un cambio. ¿Es verdad que Mega le sigue como el tema del look? Sí, es verdad que no lo piden, pero a él sí que se quería cortar el pelo y él dijo mismo que no querían que se cortara el pelo. Yo tengo entendido también que él, como por contrato, tenía ya estipulado que después iba a tener una oportunidad. Yo creo que ya la habían visto. Bueno, eso lo habíamos contado nosotros, hijo. Sí, yo me acuerdo que la Jenny lo reportó en el verano y lo contamos. Contamos que efectivamente él tenía un contrato con el área dramática y que iba a continuar. O sea, eso era un poco por lo que él viene también. Y yo creo que también por eso puede continuar su relación con Camila, porque si él va a estar en una teleserie, tiene por obligación que quedarse de vivir en nuestro país durante harto tiempo más. Lo que sí vamos a perder, y sé que tenemos un Twitter en carpeta, no sé si ya está listo para poder revisarlo. Ofaldito, porfis. Fénix nos dice, bien, un papel de un chico carismático, divertido, pero que sea romántico, dice ella. Mira qué bonito, sí, porque es como el típico personaje como de comedia romántica. Ahora, al igual que Augusto Schuster, que lo hizo cuando viajó a Argentina, habló en acento argentino. Joaquín también debiera también practicar el idioma chileno para mantener más el tiempo. Más neutro, más neutro. Oye, pero perderíamos, Cata, al youtuber, porque yo ya me había embalado con esa idea de Camila y Juan del programa de viaje. Claro, porque cómo va a estar actuando, haciendo escena y andar estudiando. Bueno, pero todo puede ser un poco. Sí, todo se puede hacer en esta vida. Uno puede ser muy versátil. Oye, otra cosa, hablando de Fernando Godoy, que bueno, no hay que ver, pero ¿sabes qué me recuerda también? Que tienen esas dos cosas, como de comediante, pero cuando quieren ser romántico y dramático, les sale súper bien y súper natural. Le acabo de ver una escena de Fernando Godoy. ¿De Chico de Dalí? Sí, no, 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 no. Cuando le da el beso a la, ¿cómo se llama? Su hermana. A la Dayan Amigo. Le da el beso y te juro que es una escena súper creíble. Entonces, yo creo que este cabro va como por el mismo lado. Tienen como una sensibilidad flor de piel, ¿cachai? Que todo como es que lo pueden interpretar. Mira, muy buen punto, Gatita. Tenemos mensaje en el Twitter, lo lee, guagua. Así es, porque nos están escribiendo. Y dice la Estefanía Enríquez. Chicos de Intrusos en la red, porfa, manden un saludo a la Alianza Piratas del Caribe del Liceo. Atenea de Cunco, porfa. Tony Rico, los mejores. Ahí está el saludo, porque estamos en la casación. Los Intrusos y les hemos casado el chocónico. Pedimos disculpas por el traje de Guaguito, que no está tan bonito. Y que, bueno, no, está bonito, pero esos músculos, Guaguito. El mejor que te robes. Y después de eso, conversamos. Guaguito, yo te diría que ese relleno de los músculos de los brazos también pudiese, digamos, a lo mejor ponértelo en las pompis también, para que modeles también. ¿Qué te parece? Oye, mira, estoy... ¿Qué te parece? Ah, me está ignorando. No, ¿qué te parece si te cuento que estoy hablando con la Camila? Con respecto a la pregunta que hacía la Jenny de hoy y qué va a pasar con este tema del mundo de los youtubers, por ejemplo. ¿Y por qué no la llamamos por teléfono? ¿Podemos hablar con ella por teléfono? No sé, pues, ah, yo que me contigo en el tiempo. ¡No vamos a intentarlo! No me moleste. Oye, y me dice la Cami que hay que buscar justamente en Instagram, por ejemplo, y en Snapchat también, poner gato, casa, yo a Mila, ojo a Mila, y ahí están subiendo videos de su hogar, de cómo hacen las cosas. Es más, uno de los últimos que subió a Instagram, Joaquín, justamente, se muestra, es muy divertido el video, porque está él con la hija de Camila y están como mirando por la ventana suplicando que por favor Camila llegue rápido a la casa. Y él está como medio histérico y no es algo que tú grabas a la rápida con teléfono, porque esto se nota que hay una tercera persona que está grabando eso, con una cámara que se mueve, con música. No hay Isabela.